¿Está bien? Perfecto, perfecto. ¿Vamos a hacerlo así? Perfecto. Señor Gutiérrez, disculpe, ¿qué es lo que está pasando acá? Sí, lo que pasa es que este comisionado, su comisionado Villarreal, nos está amenazando a nosotros de que nosotros no podemos manifestarnos, que él no va a permitir que nosotros sigamos manifestando en la calle, ese es un derecho, lo que nosotros le estamos diciendo a él, que nosotros vamos a seguir manifestándonos, eso sí, sin cerrar completamente la vía, para que los carros puedan circular, pero que también nos permitan a nosotros ejercer nuestro derecho a protestar. Bueno, entonces, eso es lo que le estaba proponiendo a la Policía Nacional. No provoquen, nuestro pueblo no es tonto, ¿ah? Si el gobierno cree que va a usar el truco de reprimir, para justificar que el presidente no venga por el caos, esa excusa, y esa táctica pendeja y tonta, en esa nosotros nos vamos a caer, por eso no vamos a provocar, pero que tampoco nos provoquen. ¿Y acá vienen los que vienen del área de PT? Ya están por San Judas. Bien, bueno, también lo estamos esperando. ¿Vamos a parar aquí? Así es. No, no tratamos de mantenernos aquí. A la espera de la reunión con el presidente, que por cierto... ¿Puedo hacer esa pregunta, señor Boitier? Sí. Ya dijo el diputado que el presidente confirma que viene y que usted tiene que hacer una lista de las personas de ustedes que van a estar en la reunión y ellos van a hacer esta lista. Todos nos van a estar. Bueno, bueno, nosotros seguimos diciendo lo siguiente. Nosotros creemos en una conversación pública transparente con el presidente. Si él no quiere acceder a eso, que se note que nosotros pedimos una conversación pública y transparente. Y en esto de transparente no es un capricho, amiga. Lo de transparencia es un requerimiento de la Constitución, de la Ley 6 del 2002 y de organismos internacionales que están hablando de que la gestión de gobierno tiene que ser transparente y transparente. Se invita a todos los padres de familia de la comunidad culinario. Necesitamos su apoyo a los padres de familia. Aquí estamos, aquí estamos, señores, diciendo presente. Taxista de Nueva Italia, Priorita Unidos, estamos aquí presentes, diciendo presentes en contra de un sistema que tiene a nuestro país y a nuestra provincia, sobre todo, sumergida en la pobreza. Se invita a todos los padres de familia de la comunidad culinario. ¿Qué garantía tenemos que si nosotros dejamos pasar cuatro altos, se van a mantener en bajo el puente, en bajo su cocina y no me van a cerrar ahí? Yo le dije, déjeme hablar con ellos porque no es inteligente. Hoy, que es un día importante, a haber confrontación. Porque hay una confrontación de una vez. ¿Cómo traes allá? No hay condiciones de seguridad. No vamos a tenerlo. Ya hemos ganado bastante. ¿Qué acuerdos han llegado hasta este momento hacia la posible llegada del mandatario para el día de hoy? El mandatario presidente dijo que desde doce a doce y media va a estar aquí en Colón, pero no dio ninguna información más de la que hay que pedir. Solamente se le dijo eso, no se le dio información. Laonio reforma se debe la pena venir a su oír de sus por la que hay que pedir. Por la que hay que pedir. Hermanos, chynaarhé. Mujer balances. Mujer למациям. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!